¿Entonces cuál es? Por el momento no me acuerdo, pero sé que no es Riz. Y si me disculpas, tengo que distribuir manifiestos. ¡Riz! ¡Tienes que ayudarnos! ¿Qué? Tu ausencia como golpeador creó un vacío de poder. Ahora la escuela está llena de granujas creando sus esferas arbitrarias de influencia. Me han robado mi almuerzo dos veces el día de hoy. Me asaltaron tres veces. Y cuando no me quedó nada, se llevaron mi camisa. ¡Y mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¿Y qué es lo que debo hacer? ¡Tienes que volver! ¿De qué hablas? ¡Era un tarado! ¡Sí! ¡Pero eras el tarado alfa! Riz, sentías una anarquía. ¡Mira a tu alrededor! ¡Ah! 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 ¿Lo ves? ¡Toda la escuela te necesita de vuelta! ¡Debes administrar tu única forma de brutalidad individual! ¿Dices que comportarme como golpeador es bueno? ¡Sí! ¡Eres nuestra esperanza! ¡Basta! ¡Basta! ¡No pueden! ¡Tocarme! ¡Uh! ¡Soy inmune! ¡Oye! ¡Stimie está prohibido! ¡Ahora no! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Gracias ¿Freeze? A partir de mañana vuelves a hacer mi tarea Claro ¡Freeze! ¡Freeze!